¡Suscríbete al canal! 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 La Orden de los Templarios En su sed de poder y privilegio Pero tú puedes arreglarlo ¿No es así? Basta con matar al hombre a cargo No, la muerte de Ademasek fue solo el comienzo Esta es la culminación ¡Pueblo! ¡Muero inocente! ¡Mesíez! ¡Soy inocente de todo lo que se me inculpa! Deseo que mi sangre pueda consolidar la felicidad de los muertos El rey es un simple símbolo Un símbolo puede provocar miedo y el miedo provoca control Pero como ves, los hombres acaban perdiendo el miedo a los símbolos Es la verdad que defendió Demolée hasta la muerte El derecho divino de los reyes no es más que el reflejo del sol sobre el oro Y una vez enterradas la corona y la iglesia Los que tengan el oro, controlarán el futuro Debo marcharme Que tengas un buen día Matándome ¡Ve! ¡Ve! ¿Qué estás haciendo? ¡Ve a por él! ¡No permitiré que mueras aquí! ¡Pu! ¡Detente! ¡Porteged al gran maestro! ¡Elise! ¡Ay, qué hice! ¡Yo me ocupo! ¡Ve a por Germen! ¡Elise! ¡No, mierda! ¡Mierda! ¡Ay, máster! ¡Vamos! ¡No muere! No puedes correr más rápido ¡Pastorium! ¡Piensa! ¡No vale la pena! Ya está ¡No sea ridícula! ¡No puedes luchar sola contra tantos! ¿No quieres pelear conmigo? ¡No me redefine! ¡Eliz, espera! ¡De taruga! ¡Atrapadlo en cuenta! ¡Vamos! ¡Estoy clavada! ¡Sí! ¡La revolución nos machacará y os hará pedazos! ¡No llegará la tortuga! ¡No hay que hacer un cancelment! ¡Se acabó, Eliz! ¡Vámonos! ¡No permiten! ¡El cerdo duerme! ¡No voy! ¡Venga ya, hombre! ¡Se acabó! ¡Ya era hora! ¡Rodeando al detrás! ¡Sea benévolo! ¡No he hecho nada! ¡De neta, el bastardo! ¡Tempillaremos con las manos el paso en reina! ¡Pero simplemente se haría su poli... ¡No! ¡Arnó! ¡Hola, Arnó! ¡Vací! ¡Se habrá marchado a pie! ¡Eliz! ¡Se ha ido! ¡Maldición! ¡Es oportunidad! ¡No es el fin! ¡Habrá más pistas! ¡Seguro que no! Ahora que sabe que le pisamos los talones, irá con cuidado. ¡Arnó! ¡Tenías la oportunidad de matarlo en bandeja y la has dejado pasar! ¡Para salvarte a ti! ¡Mi vida no te pertenece! ¿Qué quieres decir? ¡Voy a arriesgarlo todo para acabar con Germen! ¡Sin esa sed de venganza, Arnó! ¡No me haces falta! ¡Eliz! 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 ¡Uno! ¡Eliz!